¡Aquí está! 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 Y el rechiloco quiere bailar 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 Y el Chinojo quiere bailar Quiere bailar en María Chinojo Y quiere bailar en María Chinojo Y todos queremos discapos Y todos queremos discapos vamos por aquí, vamos por allá y vamos por delante a todos los demás todos queremos quemあれ quieran cruzar todos queremos quem eso quiera un cruzado vamos por aquí, y vamos por allá vamos por delante a todos los demás ¡Suscríbete! 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 ¡Bailan las mujeres! Bailando, bailando, bailando Y pongan el sabor, oiga Bonito, bonito Pero pongan el sabor, chicas ¡Dale galleta, dale galleta! ¡Que se vea el ambiente! ¡Que se vea el ambiente! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Adelante, adelante! A ver si hay 12 hombres siquiera, compadre, para ganarles A ver, vámonos De 380 ¡Esto se llama, se llama el movidito, venga! ¡Venga, no más! ¡Dale galleta, dale galleta! ¡Esto! ¡Eso! ¡Y una voz! ¡Eso, mi primito! ¡Y ahora! ¿Cómo se baila para atrás, amigo? ¡A ver, vámonos! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Este, me la voz! Y ahora, todo mundo... ¡Para atrás, amigo! ¡Eso, mi primito! ¡Ahí sí mandan los hombres, primo! ¡Venga, no más! ¡Ahí se está vindo! ¡Venga, no más! ¡Ándale, Texas! ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros para mandarle los saluditos y también si gustan algún tema y lo traemos con mucho gusto para complacerlos en esta noche. A ver qué está pasando, qué está pasando con toda la raza que no está bailando, compadre, y no se me confundan. Nosotros somos los amigos de la fuerza norteña, orgullosamente de la Corte de Independencia, don Jorge Sedano, y queremos ver bailando a todo el mundo, a toda la gente en el centro de la pista, a todo el mundo, a ver, a ver todo el mundo, a la pista, compadre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí empezaba la historia Después ganó al aguacero En el estado de Chihuahua Por un descuido señores En la ciudad de Durango Veniéndome al pirata El moro pidió revancha Solo para demostrar Que no hay a pie la ganada Y en la segunda carrera Sin muchas dificultades Dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo Acumulando carreras Para quedar en la historia Y en la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo A Don Sotelo Gutiérrez El cuidador del caballo El moro de Pepeuane Todavía sigue ganando Háigale al próximo saludo Ándale pues compadre Que se han roto Se olvidó mi mano al caminar Se olvidó mirarme Por el brillo de tus ojos Con el estilo de la noche Y lo adiós Si no me quieres recordar Este hombre Un día vas a ver Con el hermano De verme bien Besándome el amor En otros labios Y mi corazón Lleva donde Y vas a ver Que es que no estaré Aquí no pasa Y como dice Fui quien te quería, fui quien amaba todo por ti Fui quien te quería, todo lo quiso hacer y tan feliz Quien te convirtió en el alma vacíamente Quien te entregó su corazón, hombre, y tu no olvidaría Ella va a estar, y no sabré, vas a hacer el volver Y una vez más, la fuerza volverá ¡Hermano! Te convirtió en el sangre, el agua que vivió Y rescatarme de esta soledad Te convirtió que siempre me quieres estar contigo Parece que no quieres recordar Te convirtió en el aire, al ver en mi pie, de su amor en otros mil labios Te convirtió en el aire, y vas a ver, que estabas tan equivocada Fui quien te quería, fui quien te quería, fui quien tomaba todo por ti Fui quien te quería, solo quiso hacer y tan feliz Y luego caminando y te quería, y te quedas tan feliz Y luego caminando y sigo me dijeron Y luego caminando y sigo me dijeron Que te amaste, tú no me lo crees Y luego caminando y sigo me dijeron Y luego caminando y sigo me dijeron Que te amaste, que te amaste, vas a querer volver Y vas a ver, y vas a ver Vas a querer volver Más de los temas para todos ustedes en esta noche Aquí a que harán él Usaban diario Y vendían sus pies Amores y un calor De las ocho a las diez Y en una esquina Era joven infiel Era rosa y espina Y se llamaba no sé Nunca no supe Nunca me pregunté Nunca dispuse De su tiempo y su piel Y era un bocoso Y pensando me miré De gozo en gozo Y era un pajarín De blancas alas De marco en el gol De plaza en plaza Penderora de amor Porque es ahora El mejor postor De su pomada Venga a las chicas guapas Qué bonito lo canta Qué bárbaro Saluditos Sigan cantando Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía La misma hora de ayer La misma esquina Era con el infierno Y aún tenía La ropa se desfiel Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los milones Bajo de aquel farón Noche tras noche Veinte veces se va Y el malo reza Y cantó su canción Tras de la recaída Un pajarín De blancas alas De balcón y mantón Dejas en plaza Vendenora de amor Con tres de bonas Para el mejor postor De su pomada De negro robo la piel Y el maquillaje Suficiente no fue Para taparle La dueña que dejó Y el sexto invierno Se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho A las diez Solo en la esquina Se quedó aquel farón Y aquella esquina La rosa no se dio Donde sería Se llamaba No sé Y sonreía Y el pajarín De blancas alas De balcón y mal pan De plaza en plaza Vendenora de amor Con tres de bonas Para el mejor postor En toda De su pomada Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está ayudando A corear Y a cantar canciones De verdad Gracias Gracias por ver el video ¿Tú te asustan los que me viernes?" O con tres de bonitas Sí Mira el día Es el mejor amigo Chiquita, disfruta de todo el mundo nuestro ¿Qué pasa en este amor? ¿Para decirlo más y más? Se nos adotan las excusas para vernos y amar Como quisieran que supieran hoy toda la verdad Decides que entre tú y yo no hay algo más que amistad Sé que tu vida con él es un infierno todo Llamar que el alma y el silencio rompes a llorar Si encuentras fuerzas, por favor, dile toda la verdad Que has conocido el amor por el vivo Y cuéntame que otro día en su lugar Y cuéntame que nos amamos cuando uno no está Y cuéntame que no has sentido lo raro que conmigo Pero no me digas que aquí no es sin amor Y a nuestro gran amigo Ahí está, se los enviamos Se llaman los diez kilómetros hasta Texas ¡Para ir a la tumbaza! Ponertele pues con favorito ¡Para ir a la tumbaza de marcelo! ¡Para ir a diez kilómetros o pie! ¡Para ir a la tumbaza de marcelo! ¡Para ir a diez kilómetros o pie! Una niña que ahora no puso en los 16 Y el que jamás se olvidará Y eso es justo lo que me pasó Y los años que vengo Me han dejado tanto, tanto de aquí Y yo te veo tan lejos Aunque me llevo dentro de mí Y yo te sigo de puta Siendo la vida tan puta No te puedo dejar de amar Por eso el beso tuyo Y un minuto de salir Me ha avanzado la felicidad Y no más tres kilómetros mamacita Y tú da fuerza, carnadito Perdón Y te sigo de puta Siendo la vida tan puta No te puedo yo dejar de amar Cuando un solo beso tuyo Y un minuto de salir Me ha avanzado la felicidad Para ir a tu casa de vacío Más de diez kilómetros a pie Y es lo que no entiendo Lo que me queda Para irte a ver Y eres una niña Y aún no compres Lo que sí sé Ay, se los enviamos Esto se llama Por las calles de Chihuahua, compadre Como me gustan Los ajos de San Moreno Por las calles de Chihuahua, compadre 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 Mejor prefiero que me dieran de tu palazo Al descubrir de otro querer Música La venceré el hombre de la vida Música La venceré el hombre de la vida Música Lamento que tuviera que obligarte Al sufrir por ignorarte Música Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo de tus brazos No se me olvida Lamento que te pones un cigar Antes de subir a regar Para salir a buscarme Lamento no poder ser el mundo a mí El amor no lo distinto Lleno de esa que nadie me da Lo siento pero soy un hombre Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.